El haber remontado 6 puestos y pasar del noveno lugar hasta el podio de ganadores, como tercer lugar, regresó a Checo Pérez al Power Ranking de la Fórmula 1, sin embargo no fue en una gran posición, pues incluso Daniel Ricciardo lo superó. El piloto australiano volvió al gran circo ocupando el lugar que dejó vacante Nick Debris y aunque no sumó puntos al quedar en el lugar 13, superó a su compañero Yukisunouda, hecho que le bastó para obtener una calificación general de los expertos de F1 de 7.6. Checo Pérez ocupa la octava posición del Power Ranking de la Fórmula 1, hecho que es de destacar, a medias, ya que en carreras pasadas el piloto mexicano estaba desaparecido, por lo que en esta ocasión es cuando ha vuelto. En la página oficial de F1 resaltaron la remontada del mexicano de Red Bull, asegurando que se está volviendo una constante en él, aunque piensan que puede dar mucho más en la quali, hecho que podría elevar su número. Las remontadas de Pérez se está convirtiendo rápidamente en su seña de identidad esta temporada. Desterró sus demonios de la Q3 para entrar en el top 10 por primera vez desde Miami, pero solo pudo ser noveno. El domingo se mostró más agresivo y buscó el podio. En general, fue un esfuerzo digno de elogio por parte de Pérez, escribieron. El primer lugar lo ocupa Max Verstappen, seguido de Lando Norris, Oscar Piastri, Hamilton, Alex Alván, Russell y luego Daniel Ricciardo.